Tremendo barullo, tremendo lío se ha mandado a nivel internacional en las olimpiadas estas de París 2024. Primero la ceremonia, la ceremonia en gran medida, ese espectáculo de mal gusto que se montó allá en París, pero ahora nuevamente trasciende los Juegos Olímpicos de París y no precisamente por sus competencias deportivas, sino por un evento que nuevamente pone en perspectiva el tema de la agenda LGBTQI+, todas las letras, como diría el comediante Dave Chappelle. Bien sabemos que la boxeadora argelina Iman Khalif, pues se enfrentó a una boxeadora italiana, ahora no recuerdo su nombre, al darle el primer golpe de contundencia, tenía pocos segundos de comenzado el combate, pues la italiana llorando prácticamente, abandona, abandona por la contundencia de ese primer golpe. Lo que trasciende entonces, ella dice que nunca le había dolido tanto un golpe de una boxeadora. Y por los rasgos de Iman Khalif, representante de Argelia, pues ¿qué se decía? Oh, esta mujer es transgénero, esta mujer es transgénero, esto es un hombre el que está boxeando. De inmediato se ha armado en los mentideros de las redes sociales, las teorías, ¿no? El lobby anti, totalmente encarnizado y anti LGBTQI+, pues empieza a decir, no, pero que eso es un hombre. Y se empiezan a poner incluso ejemplos, ¿no? Del nadador estadounidense que es transgénero también, Leah Thomas, que se identifica como mujer y que participa en competencias en Estados Unidos e impone récords. Y cada vez que va ganando, pues ya sabemos, es un hombre que está compitiendo, que tiene por su corpulencia, por su estructura ósea, su estructura física, más posibilidades que las mujeres y va ganando. En el caso de Imán Khalif, lo que se ha dicho en contraposición es que es una mujer que tiene ciertas características masculinas, pero en esencia es mujer porque tiene vagina, supuestamente, ¿no? Eso es lo que se dice. Sin embargo, lo que se, lo que han, por ejemplo, he seguido muy, 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 muy próximo, ¿no? La cuenta de la experta en medicina deportiva, Irene Aguiar, que dice que lo más probable, porque todavía no se ha establecido que cuál es, si ella tiene los cromosomas XX, que dice que es mujer, o el XY, que dice que es hombre, ¿eh? No se ha establecido. No se ha establecido la asociación argelina, no ha establecido, no, no lo ha establecido el mismo COI. Cuando el COI, el Comité Olímpico Internacional, habla del tema Maracayo, no dice si tiene XX o XY. Ellos no dicen eso, ¿eh? Léelo bien. Yo leí el comunicado. No tienen que decirlo exactamente. Ellos no dicen eso. Sin embargo, la Agencia Internacional de Boxeo, la cual ha sido sancionada por el COI, supuestamente, desde el año pasado, por tener problemas de gobernabilidad, parece de problemas de grupismo, ¿no? Ellos descalificaron a Iman Khalif porque encontraron en esas pruebas que se hace cromosoma XY, que es de hombre. Entonces, el caso de ella, el caso de ella remite a lo que dice Irene Aguiar, que probablemente tenga una anomalía del desarrollo sexual, conocido como ADS, o en inglés DSD, y que sería del cariotipo XY. Eso, dice ella, que explicaría que el sexo que consta en el pasaporte, en su pasaporte, sea femenino, por tener genitales de ese aspecto en el nacimiento, y que se haya registrado en tanto de esa forma. Dice ella que sería el caso, y lo recuerdo perfectamente, de la velocista sudafricana Caster Semenya, que nació con esos genitales femeninos, sin embargo, imponía cada en cada competencia muchísimos récords, y dejaba muy atrás a sus competidoras, que muchas veces, tras bastidores, y quizás no tanto, se quejaban de que, óyeme, pero es un hombre que está corriendo. Y se probó que ella tiene este tema del ADS, tiene el ADS, es un hombre cuyos genitales, sobre todo esos genitales, la parte de abajo, no se desarrolló como hombre. ¿Y saben qué? En nuestro país hay casos como ese. Usted va en poblaciones del sur, Baní, Asua, Barahona, y hay casos así, de hombres, que tienen ese tema, ese desorden, esa enfermedad, ADS, pero son hombres, tienen fuerza de hombres, tienen fuerza de hombres, incluso los padres, confundidos, los ponen de mujer y dicen, cóchole, pero es que, ellos mismos, hay entrevistas, señores, hay programas, busquen programas de todos los canales, tele, micro, todos los programas de investigación, han hecho reportajes de eso. Con Calif, eso está en el ámbito de la especulación, porque... Con Calif está en el ámbito... No es oficial que sea hermatrodita, ni tampoco otras género. Está en el ámbito de la especulación, Maracayo. Eso es injusto. Sin embargo, la IVA dijo que sí. Lo que pasa es que la IVA, ahora fue descalificada por el COI. No, la IVA no dijo que sí. X y Y. La IVA tampoco habló de X, ni de nada de esa vaina. La IVA dijo que no, que no cumplía con los requisitos. Ajá, no cumplía con los requisitos. No cumplía con los requisitos. Pero tú tienes que saber que el asunto de la IVA y el Comité Olímpico Internacional, hay un conflicto allí, político, político, de posición ideológica también. Porque quien preside... No sé si todavía está presidiendo la IVA, o la Asociación Internacional de Boxeo, un ruso que tenía una posición bastante vertical con el asunto de esta ideología de género y todo ese asunto. Entonces, aquí se envuelve un asunto político y las olimpiadas siempre son aprovechadas para esta batalla ideológica. No solamente las competencias, sino las batallas ideológicas, políticas. Y ahora se le suma esta batalla también de ideología de género. Mira, se está hablando de que todo fue un montaje por parte de la boxeadora italiana. De nombre, hay que buscar el nombre. Ella se disculpó, ¿tú sabías? La boxeadora italiana, hay que buscar el nombre de ella. Carini, Ángela Carini, algo así. Ah, bien, la boxeadora italiana. Bien. ¿Qué resulta? La gente lo sabe. Lo que ya se está comentando. De que todo fue parte de un montaje para utilizar ese escenario como una protesta. Pensaban que ya era hombre. A una protesta al asunto de no puede competir un transgénero con una mujer. Porque la narrativa internacional que se está dando es que Calif es transgénero. Es decir, ni siquiera hermafrodita, como tú dices, sino que es un hombre que decidió cambiarse de sexo. Y ahora está compitiendo en una competencia de mujer. Es una desinformación. Ah, es una desinformación. Es una desinformación. No, no. Es que yo sé, lo dije al principio, hay una guerra, una guerra y ellos dijeron que es transgénero. Yo lo que pienso, yo lo que pienso que no es transgénero. Yo pienso que es un hombre con genitales femeninos. Y todavía estás especulando, ¿no? Y lo reconoces. No, 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 lo pienso así y tú me dices, tú me dices que el instituto, la Asociación Internacional de Boxeo, pues, no lo dijo. Pero oye una cosa, dentro de los lineamientos, porque aquí están, están aquí y lo pone la doctora Irene Aguiar. Dentro de los lineamientos, ellos, la única forma de calificar así a una mujer es si los cromosomas que hacen el test no son XX. Pero ellos se reservan eso, ellos no te lo dicen. Pero si te dicen, si te dicen, mira, no clasificaste, es que tú eres XY. No, porque puede ser. Y hay un antecedente. Pero, 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 espérate, hay un antecedente también, porque esta no es la primera que siento un fuetazo tan duro de Iman Khalif. Está la mexicana también. Está una mexicana y ahí tú no me puedes decir que la mexicana pertenece a una organización de un país que no acepta la agenda LGBTQI+, sobre todo de parte oficial, porque es tolerante con eso. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador es progresista en ese aspecto. O sea, no me puede decir que no. Y también se quejó y dijo, en mi 13 años de carrera nunca me había andado tan duro. O sea, ya van dos. Ya no es solamente la italiana. Ojo con eso. Bien, lo del XY, eso me parece un poco excesivo, porque hay pruebas también que se hacen de testosterona. No, para identificar si tienes un desorden ahí hormonal y tus niveles de testosterona son más altos que lo que normalmente debería tener una mujer. Eso es una prueba para descalificar a una boxeadora. Y aparentemente, y creo que aparentemente no, yo creo que, bueno, no tengo el dato oficial, pero aparentemente esa fue la prueba que fue sometida Calif en la Asociación Internacional de Boxeo, por la cual esta asociación pues la descalifica. Y eso, eso es mucho más común que el fenómeno de la hermana Frodita. Sí, pero... Porque ahí tú tienes, por ejemplo, las tenistas norteamericanas, las Williams. Ajá. Tienen... Ajá. No Venus. Bien, pero tú... Venus es más estilizada. Es un hombre. Sí, pero aún así, aún con la fuerza que tiene Serena, te das cuenta cuando golpea a la raqueta y a la potencia que tiene, no es lo mismo. Serena no puede jugar con Rafael Nadal. Le ha ganado a hombres. Nadal la rompe. Le ha ganado... Ajá. Tendrían que jugar a hombres. No podría... Pero que Nadal... No es un hombre. Pero que Nadal es el mejor. Tú te hablabas del mejor del mundo, que le ha ganado a muchos hombres. O cualquiera. Ella la ha ganado a ella, la ha ganado a muchos hombres. Oye, a nivel de potencia, el saque de ella no es como el que tenía Ivo Karlovich. No es como el que tenía Pete Sampras. No, es lo mismo, Maracayo. Porque ella es una mujer corpulenta, una mujer potente, quizás para mujeres, es quizás una de las más potentes de la historia, pero sigue siendo mujer. No es eso. Y Serena Willem está probadísimo que es mujer. Que el IF le va a ganar a Pacquiao. O sea, el caso de Serena Willem... Que el IF le va a ganar a Pacquiao, por ejemplo. ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué LIF? Yo no sé si el IF le va a ganar a Pacquiao. Pero vamos... No el mismo peso. No el mismo peso tampoco. Ah, bueno. No es la misma categoría. Busca uno que pesa igual. Ok. No es la misma categoría. Ahora, yo quiero que tú veas a Castel Semeja. Y puede ser que se emburruje con Mani Capaciao, ¿eh? Está bien, pero vamos a desarrollar el tema este de lo que se está hablando de que todo fue un montaje y que se aprovechó el escenario de las Olimpiadas para hacer una protesta. Y que tiene que ver con el gobierno italiano. Todos sabemos la posición que tiene en contra de la ideología de género y todo esto. Y se dice que esto estaba planeado, que la boxeadora italiana tenía ya la orden de abandonar el combate de esa forma. Para que, utilizando, repito, este escenario mundial, ponga el tema en la palestra pública y la narrativa de es injusto que un hombre que decida cambiarse de sexo, quiera entonces venir a competir con una mujer. Y hay que ver, obviamente esto es parte también de las especulaciones que se están manejando en las redes sociales, pero hay que ver también, y me parece sospechoso, en la forma en que abandona la boxeadora italiana. En el primer golpe que recibe, que tú puedes decir que fue un golpe fuerte, ¿no? Pero no cayó, no fue noqueada. Y es una boxeadora que tiene vasta experiencia, que suponemos ha recibido bastante más golpes que lo que vimos ahí, que ha caído, que ha recibido golpes que la han noqueado, porque ella ha caído noqueada en otras ocasiones. Pero en este golpe que le da a Calif, que ni siquiera la noquea, ella sale diciendo, es el golpe más extraordinario que yo he recibido en mi vida. Pero no cayó ni siquiera en la lona. Entonces, por eso es que se dice... Un golpe tan fuerte tú tienes necesariamente que caer así, para tener una sensación... Habría que ver... Para tener la sensación de un juguetazo tan duro... Habría que ver con un boxeador, pero... O sea, tú crees... ¿Y los golpes que recibíamos a Miali no se caían? Pero... Hicieron igual daño. Eso es un bulto. Pero recuerda que inmediatamente pasó esto, inmediatamente se pronunció Milley, se pronunció la Georgina Miloni. Ahí estamos de acuerdo. Esa vaina fue planificada, fue planificada independiente... Y le metieron el tema de género, pero fue planificada en contra de esa muchacha... Y no es la primera vez, como tú dices. Ella fue descalificada en 2023 también. Sí, yo tengo aquí el informe. Fue descalificada igual. ¿Tú sabes que hay un informe? Espérate. No, no, pero está bien. ¿Quién fue descalificada? Ella. Ella fue descalificada por la IVA. Pero que pasó lo mismo. Y Markel Ifa. Sí, pero pasó lo mismo. No fue que la categorizaron como tan género. Transcendió en los medios también igual. ¿Sabes qué dice el test? ¿Qué dice? El test de verificación dice que se habrían detectado ventajas competitivas. Y ellos se limitan a eso. Sí, pero eso no la convierte en hombre. Y si es testosterona, como tú dices. Y si es un escándalo de dopaje. Lo dicen de una vez. Porque ellos no se van a guardar eso. Estamos claros que la IVA y el Comité Olímpico son enemigos, ¿verdad? Y que el Comité Olímpico no reconoce a la Secretaría Nacional de Boxer. Estamos claros en eso. ¿Tienen el tema político? Sí, el tema político. Es político. Pero eso descalifica a la IVA frente al COI. El COI es una madriguera de muchísimas ratas. ¿Tú quieres que yo te diga la cosa que tiene el COI y no termino? No. ¿Tú quieres que yo te diga las asquerosidades que ha aprobado el COI? Y los temas de corrupción que ha apañado el COI. Inclusive con los Comités Olímpicos de República Dominicana. No tengo duda. Pues no me vengan a mí a hablar de esa vaina de que es inválido la IVA porque el COI los rechaza. No, no me saques. Emma, quítame ese argumento. Vamos a otro. No, no. Es que yo no estoy tan seguro como tú de una de las posiciones. Yo solamente estoy viendo los argumentos válidos de ambos lados. Lo que yo pienso, lo que yo pienso, que el caso de ella es igual. Un hombre con genitales femeninos. Oye, ahora. Ya, eso es. Esa definición. Ahora cambió la definición de mujer. Un hombre con genitales femeninos. Eso es. Y te hablé de la condición que puede tener. Sí, pero que eso... Y te hablé que en República Dominicana hay. O a mí no me venga a mí a decir que eso no existe. Yo no siento que no existe. Yo siento que no es un hombre. Pero está aprobado que no es un hombre. Pero, mi hermano, lo que está aprobado es que es un hombre. Está aprobado que no es un hombre. No, mi hermano. Lo que pasa es que en este mundo en el que yo vivo, aquí se ha definido el sexo a través de los genitales. El que tenga genitales masculinos es hombre. Y el que tenga genitales femeninos es mujer. Si tú ahora, articulando una nueva definición... Y hay condiciones, no es nuevo, hermano. No, es que yo no me estoy inventando eso. Es que es la ciencia que lo dice. Oye, ¿cómo es que se llama la condición? Oye, ¿cómo es que se llama la condición? Pero lo que piensas es como un hombre con genitales de mujer. Oye, ¿cómo es que se llama la condición, hermano? Oye, ¿cómo se llama? Anomalía del desarrollo sexual. Sí, pero es una condición. Pero existe. No hablen unos arriba de otros. Pero existe, Mario. Es que tú me estás diciendo como que algo que no existe. ¿Quién no ha dicho eso? No. Vamos para acá. Termina. Y déjame hablar. Está tomando agua. Aprovecha. Habla. Aprovecha, ¿eh? Lo que pasa es que él está diciendo que es un hombre con genitales de mujer. Lo cual no es cierto. Eso no existe. Eso no existe como género. Ni como género, ni como sexualidad. Ahora, ¿qué es lo que sí existe? ¿Qué es lo que sí existe? No se desarrolla. Existen genitales masculinos de hombre y genitales femeninos de mujer. Y la ciencia lo que reconoce es que el ser humano que tenga genitales masculinos de hombre y el que tenga genitales femeninos es mujer. Punto. Tú no puedes decir a mí, no, tú eres una mujer con genitales de hombre. Tú estás intentando otra vez en el tema de género. En el tema de género. ¿Qué pasa? O que no se le desarrolló. No se le desarrolló. La IVA tiene unos reglamentos, una política exclusiva y particular de cómo ellos clasifican las categorías. Y ellos decidieron, oye, esta vaina, que tiene sentido científico, pero no es abarcador. Porque hay anomalías, como tú dices, y las anomalías son naturales, están en la naturaleza. Ellos dicen, bueno, para nosotros categorizar a las mujeres en la competencia, nosotros utilizamos un test. Y en el test tiene que salir el cromosoma solamente XX. Como debe ser. Que es el de mujer. Si hay una anomalía en una mujer que tenga cromosoma XY o tenga testosterona, nosotros nos reservamos la posibilidad de descalificarla, que fue lo que pasó con esta muchacha. Entonces, una mujer con una anomalía genética, entonces, la IVA la descalifica. En su competencia, una descalificación de la IVA, aunque la descalifique, no significa que no es mujer. La descalificaron ellos. Porque yo puedo hacer mi competencia y descalificar por lo que yo quiera. Si tienen cabello corto, para mí, no califica como en la categoría de mujer. Ahora, si tienen cabello corto, no es mujer. Porque yo lo dije. Es una estupidez esa vaina de esa gente. ¿Por qué? Porque ellos están definiendo su política, ellos, de su competencia. Y están tomando como parámetros una decisión particular y se están queriendo basar en ciencia una decisión que no es científica la de ellos. Bueno, mira, yo quiero que los médicos aquí opinen en la cajita de comentarios y que vean este corte. ¿Por qué? Porque ellos se basan más en ciencia que la política que tiene el COI. No, escúchame. Pero ellos cogieron una parte de la ciencia. Ellos cogieron la parte de la ciencia que dice, bueno, ¿qué define la ciencia? ¿Verdad? Existen dos tipos de cromosomas. El masculino, XY. El femenino, XX. Cada uno pone 50% y se forma un nuevo ser humano. Si el hombre pone X y la mujer pone X, el ser humano que viene es mujer. Si el hombre pone Y, la mujer siempre pone X, que es una constante, sale hombre. Y se basan en eso, estrictamente en eso encajetado, cuadrado, que la ciencia no es así. ¿Verdad? Cuadrada. Y dicen, bueno, si la persona que va a participar en la categoría que nosotros tenemos mujer no tiene exclusivamente, XX su cromosoma no participa. Y eso yo lo entiendo y hasta cierto punto se lo acepto, se lo respeto porque es su competencia. Ahora, que ellos me digan a mí, bueno, esta mujer, yo le hago un test y tiene una anomalía y presenta cromosoma XY y por eso no participa, que se lo acepto. Ahora, eso no se constituye en afirmar que ella no es mujer. Y eso es una estupidez de ellos. Y no de ellos, sino de todo el que se ha abrazado de eso para armar esta campaña en contra de esa muchacha. ¿Verdad? Porque es un tema político que agarraron un tema, un tema biológico de una anomalía y lo metieron en la maldita campaña homofóbica del tema de género, que es una estupidez. Y todo lo que está, como mi ley, que es lo que me la cuesta, que se la da a un tipo inteligente, abogando por sus temas políticos, se está aprovechando de esto en detrimento de personas que padecen de esa dolencia, de esa anomalía genética, para meterlos en el mismo saco del mismo problema que están, que ellos no lo tienen. Porque una cosa es que tú tengas una condición genética, un desorden genético, ¿verdad? Y otra cosa es que tú te identifiques, ¿no? Yo soy hombre y me identifico o me percibo mujer. Esa es otra vaina. Porque usted es un tema político de autopercepción. Esa persona no. Esa persona tiene un tema biológico. Y hay que ver lo que ella es, que ella, ¿cómo ella se siente? ¿Qué ella es? Bueno, ella nació mujer y es mujer y es mujer y es mujer. Coño, ya no está en este debate. ¿Por qué cogen a ella que tiene una dificultad en un tema deportivo, ¿verdad? Por una condición biológica. Que le puede dar ventaja. ¿Verdad? Pero que eso es otro debate. No es este debate. Ok, muy bien. Es el debate. Mira, el tema, yo estoy de acuerdo contigo hasta el punto, Mario, de la competencia. Y el que no es más grande. Y en el vaquebol, el que mide ocho pies, ¿no tiene ventaja biológica? No, no, pero óyeme, es que no, óyeme, es que no tiene que ver eso. Porque tú me hablas del que tiene ventaja biológica. Es ventaja biológica entre hombres. Entre hombres o entre mujeres. El problema es que cuando tú tienes, cuando tú tienes el tema de la enfermedad, de la condición que te estoy hablando, eres un hombre simplemente que tu genital, tu genital no se desarrolló. Mario, es que existe. Es que yo no estoy inventando eso. No es un hombre, por Dios. No, pero es que no es disparate, es que no es un disparate. Sí, tiene próstata a ella. Tú tampoco, pero es que tú tampoco lo has visto. Él que yo no ha visto. Tú tampoco lo has visto. Tú no puedes comprobar eso. No hay ningún disparate. Él si tiene próstata. Oye, en dado caso, en dado caso, tú no puedes decir que un disparate. Sí, coño. Porque en dado caso, yo te estoy hablando de datos científicos y tú me estás hablando de algo político. No, 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 no. Claro, el que está hablando de algo político, el que estás hablando de que el cuerpo, no eres tú, el que estás hablando de que el cuerpo es un acto político, eres tú. Y yo estoy diciendo que la persona es su cuerpo. Y si la persona es su cuerpo y su naturaleza, en este caso, aunque tenga esa condición, es de hombre, usted es un hombre. Es que no hay hombre, o sea, no hay intermedio, es hombre o mujer. Ese es un tema que va. Pero que ella es mujer, tiene próstata a ella para ser hombre. Pero usted pregunta quién es próstata. Pero es que es una condición, hermano. No, es una condición, es una condición. Es que yo no te quiero decir una condición. Hay hombres que no tienen próstata, tú dices. Hay hombres que no tienen próstata, según tú. Vete a Asua. Vete a Asua a ver el caso, a ver el caso de hombres. Pero que no me va a hablar. Pero vete a Asua a ver el caso. Responde, tú estás diciendo que es un hombre con genitales de mujer, ¿verdad? Yo pienso que es un hombre que tiene esa condición y que tiene el cromosoma XY. Y que no se le desarrollaron los genitales. ¿Tú entiendes que ya tiene próstata? Es un hombre que no se le desarrolló su órgano sexual. ¿El qué? ¿La próstata? No se desarrolló ese órgano. Ella no tiene útero, entonces. ¿No tiene útero? Es un hombre. Por eso es un hombre. Es lo mismo que Castel Semenya. Es el mismo caso, viejo. No tiene útero. Por favor, respeten al público. Es un hombre. ¿Y cuál es la banda de un hombre? Disculpen, disculpen. Usted se está metiendo en una competición que no tiene competencia ninguno de los dos. Para eso hay que invitar a un médico aquí. Oye, ahora. Oye, ahora. Miren, para allá. ¿Y qué estás hablando de tu? No, no, no. ¿Vamos a invitar a un árbitro? Disculpen, no me he metido en esos temas. ¿Y tú sí? No, yo no estoy hablando de lo que yo deconozco. ¿Estamos hablando aquí de política? Bien, señores, datos importantes. ¿Y este tipo? Que el IFE ha competido, tiene un récord bastante amplio de competencia, que ha competido con mujeres y ha perdido, y ha perdido de mujeres. Eso, eso, por ese lado. Ha perdido de mujeres. Y otra cosa, para allá de destruir, que era el tema que yo sí quería como que esa narrativa, o sea, aclarar a mucha gente que está pensando que es un transgénero, un hombre que decidió cambiarse el sexo para ser mujer, eso es falso. De hecho, ella viene de Argelia. Argelia es un país musulmán donde hay leyes muy estrictas para este asunto. Pero quiere ganar su medalla. ¿Quiere ganar su medalla? Pero no es un hombre. ¿Quiere ganar su medalla? No es un hombre que cambió de sexo. Tú lo probaste. Tú lo tienes. Tú tienes prueba de eso. Ah, bueno. Porque yo te estoy diciendo... ¿Tú tienes prueba de aquella campeona? ¿Tú tienes prueba de eso? ¿Y tú tienes prueba de lo contrario? Yo estoy diciendo que existe la condición. Yo dije que existe esa condición. en el 2016 y que impuso récord de velocidad y que provocó quejas, quejas de federaciones y de atletas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque decían, es un hombre, mi hermano, el que está corriendo ahí. No es un hombre. Es un hombre que está corriendo ahí. Y Cáster Semen ya está probado que tiene cromosoma XY. Eso existe, Mario. Eso existe. Pero yo he dicho que no existe. Yo estoy diciendo que no es un hombre. Como tú afirmas. No es un hombre. No es un hombre. Pero hay que analizar esa posibilidad. En términos deportivos, siempre, en términos deportivos, la competencia, la competencia le da, le da la prioridad al que tiene ventaja biológica. En boxeo, el que es más ágil gana. El que es más fuerte, pega más fuerte, gana. En básquetbol, el que es más alto gana. El que tiene mejor drift o visualización de la cancha, gana. Mira, en coño, en béisbol, el que es más fuerte, da más honrone. Y ese gana. ¿Por qué? Entre hombres. Porque da la ventaja biológica. Entre mujeres. Entre hombres. Pero ella es mujer. Eso se lo estaban inventando ahora. A ver, ya. Teniendo genitales femeninos. No tiene... Ella tiene sus ovarios, ¿verdad? Hay que dividir. No tiene prototas. Hay que dividir de verdad. Un hombre con ovarios. Porque lo que se dice a la mujer transgénero, específicamente, de que no es mujer. Usted puede ser mujer transgénero, pero mujer no es. ¿Por qué? Porque tiene prototas. Tiene que ir al olólogo. Muy bien. No tiene ovarios. Hay que dividir esto. Hay que dividir esto como es, señores. Dividirlo biológicamente. Oye, ahora. Biológicamente. Biológicamente. Eso existe. Eso existe. Y hay muchos antecedentes. Y está en República Dominicana. Averíguenlo. Esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo. Estamos en el canal 503. Esto es Siembra TV a través de Win TVO para el Gran Santo Domingo. Y también nos vemos en una amplia red de canales de cable en el Ciudad Central. De 1 a 2 de la tarde y de 8 a 9 de la noche. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.